Muy buenas mañanas queridos amigos, 9 horas 4 minutos, no estoy solo, estoy con todo un equipo Acá estamos Esperando a la negrita y acá está la Barbie Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ay yo muy... Qué frío que hace Una cebolla eras, eh, te vi como sacabas capa por capa Sí, sí, no, pero realmente me puse una cámara Yo viste en el estudio y siempre me despojo de todo Sí Pero dije, no, me voy a mantener la cámara por las dudas que venga el fresco que está... Como Hangly, ¿no? Que hacía el programa desnudo No, yo no estoy para estar desnuda porque tampoco mi cuerpo tiene un provecho Ay, mire la belleza corporal Bueno, pero estamos en una vidriera No, 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 me voy a sentir muy Amsterdam Así que, este, nada, estoy acá tapadita Tapadita también, un frío 8 grados 8 grados, un frío, ahí viene mi reina Un frío Un frío aterrador Escúchame, ¿estás al tanto del nuevo debate de la Argentina que volvió? Hay un debate ¿El servicio militar obligatorio? Ay, no, no me enteré Oye, yo me enteré ayer en la tele, estaban mirando la tele y que Eh, la vi a la legisladora Pero, sí, algo vi, pero no era servicio militar Era un servicio civil O algo así, por el estilo Que no se llamaba militar Ah, le sacaron la palabra militar Militar por civil, sí Algo de eso leí Como que no, que no era militar Que era civil Era para, viste, para formar gente Sí Para darle un licio Obligatorio Obligatorio A partir de los 18 años, esa gente que Algo vi, no vi televisión pero lo piqué Yo lo pasé de refilón Yo lo pasé de refilón en una noticia que estaba buscando chismes Porque hoy tengo espectáculo Ah, este no es espectáculo Tengo espectáculo Y este Y entonces lo vi de refilón Y vi una opinión que quiero dar a María Granata Bueno, es ella la que volvió con el debate Volvió con el debate Y ayer estuvo en todo el programa Pensé que era una opinión de ella Hacia al azar, viste Sí, es una opinión de ella Al azar No, me vuelvo loca Hola, mi amor Hola, Belén ¿Cómo le gusta al pacho la palabra obligatorio? Servicio militar Pero aparte no pongamos en agenda algo que dice Pamalia Una chica que mea en el pasto O sea, dejémonos de joder Todo bien Te podrás convertir en lo que sea Pero Todo Quien sos Está ahí Se ve Dejémonos de joder Pero vos sabés que ayer fue como si hubiese viajado en el tiempo Y dijo otra vez el debate En esto, en debate Son debates para la gilada Son debates para determinado público que no somos nosotros Lo bien que te queda esa peluca rosa Viste Es el color Es el color Rosa Es tu color Los claros Los claros Sí, pero el claro, el plateado, el blanco Sí, sí El rojo no va No, rojo no va No, rojo no va Rota muy linda Gorda malteñida parece No, pareces un pan con tuco Ya te lo dije El otro día Me vas a acordar a Miguel del Cel La tonta Pero este color Este color chupetín Te queda muy bien No me atrevía, lo tenía ahí en el auto ¿Cómo no te vas a atrever? Sí Vos te atreves a todo Gorda y el amor Mañana me tengo que montar Necesito montarme, levantarme temprano Pero combinaste muy bien el azul celeste con el rosa De casualidad No, no, no Muy bien ese rosa lo que te levanta a la facción Con barba Todo Bueno Cada uno Pero tengo una facción La que puede, la que puede, puede Y la que no, que lo mire Y la que no, que lo mire Y la que no, que lo mire por telé Con envidia y no se ante Y que no Y que se trata Sabes las que te envidian esa barba Ay, ayer viste la Met Gala Obvio Mi amor Me quedé tres horas mirando la Met Gala Ay, Dios mío Para no ver la Lady Gaga No la vi No la llegué a ver la Lady Gaga No, porque nunca la pasó Mira que lo volví a ver Tres horas Tres horas en E! Entertainment Television Ay, ay, cuéntenos para los que vemos a Granata Y no vemos la Met Gala Bueno, bueno Ustedes jodanse Ustedes están eligiendo mal lo que tienen que mirar Déjense de joder No miren mal los canales de Si no, noticias no te informan Hay que irse de la realidad Las noticias te indignan ¿Para qué querés ver noticias? Mira, anda los canales Yo te digo, anda los canales altos Vos decís, bien altos Si tenés canales altos Anda los canales altos Y si no tenés canales altos No tenés cable, no tenés nada Mira YouTube Y si no tenés YouTube Mira Telefe Y si no tenés Telefe Mira, pero sí Claro Para no indignarte Mira programas de divertimento Preguntas y respuestas ¿Qué es la Met Gala? Si no jugar Candy Crush Eso no significa que no estés informado Información es otra cosa Información es información Información es noticia Es leer lo que sucede Sin estos debates estúpidos No digamos No, no Yo no voy a adherir a estupideces El show de la noticia ahora No es más la información Yo no voy a adherir a estupideces En mi opinión Debería volver Porque lo que me parece Que está sucediendo televisivamente Es a ver quién escandaliza más A ver quién dice la grosería La cosa más grotesca Salúdenlos a ustedes Porque yo no tengo nada que ver ya con ellos Son mis hijos adoptivos ahora Adoptalos vos Son de Humberto Yo de Humberto Conmigo no van a conseguir Ni una Seguiré siendo su amiga Pero no me voy a hacer cargo Conmigo no van a conseguir Ni un gorro igual Ni una peluca Ni una voy a hacer nada Es como una cosa del grotesco A ver quién dice La barrabasada más grande Este gobierno de indigentes Este gobierno de O sea A ver quién dice Está gordo Dice Está esto Son mierda No hay más No hay más Información Se terminó Se terminó Entonces hay que irse Corriendo a otro lado Escapemos de este canal Escapemos de lo que nos quieren vender Porque evidentemente A muchos ya se lo vendieron Y muchos creen que es Creen en ese relato estúpido Y lo repiten O sea que ¿Cómo estuvo la gala del Met? Espectacular Espectacular Ay por favor Había gente que yo La ropa Yo estaba ¿Yo qué hacía ahí? ¿Por qué estaba yo vestida Con una cosa amarilla? ¿Por qué quien Kardashian No que la mamá de las Kardashian Quiere ser como yo? ¿Qué es eso? Pero ¿Qué le pasa? Por favor Estaba espléndida la mamá de las Kardashian Yo te entiendo Pero yo no me operé la cara No La que está operada de la cara es ella Son todas ellas La que quiere ser como yo es ella No yo Es la productora de todas sus hijas Es impresionante Estoy chocha Porque voy a Más o menos en este estilo Estoy chocha porque van a venir mis cinco nenas Acá al desfile de la Meta El vestido más lindo de todos es el de ¿Cuál te gustó? Ya te lo digo porque tengo Me lo anoté Porque era como la edad de oro De Estados Unidos La edad de oro Y más que nada de Nueva York El homenaje a los diseñadores del siglo XIX ¿Y qué hicieron? Una se hizo un vestido Que era la estatua de la libertad La estatua de la libertad Ay, sí, yo te digo Diddly se llama de apellido Pero no me acuerdo el nombre Cuando ponía Era todo de ocre Porque la estatua de la libertad Era ocre en su momento Y después se puso verde Y después se puso verde Por el bronce Que se va cambiando de color Y el vestido Su marido Que es un capo Que es un actor divino Se fue ¿Para qué lo busco? Sí Y la estatua de la libertad Según el planeta de los simios Después queda blanca Y sumergida Sí, bueno Pero eso no era el planeta de los simios Blake Lively Blake Lively Blake Lively 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 Para que lo tengo Y el marido es Ryan Reynolds El marido es un actor Que me fascina Un fuego Un fuego absoluto Ryan Reynolds Y ella entró Y me encantan esas parejas Que entran los dos Y él la va acompañando Y él la va acompañando La va acompañando Hasta que en un momento La deja sola A Blake Lively Lively Blake Lively Es ella No, no Una princesa Hasta los guantes Todo cambió de color Y cuando todo El séquito De las mariquitas Que están alrededor La preparan Toda y anda Ahora de nuevo Qué desprolijidad De las caras Las peladas De los fotógrafos De adelante Las mariquitas Los putos llevabols Que estaban acomodando La ropa No se querían ir Estaban las divinas Adelante Había otra detrás Que también era otro fuego Detrás Estaban todos los diseñadores Ahora ¿Cómo la extrañé A Sean Rivers? De qué estoy hablando Porque algunos dirán De qué está hablando esta mina De fútbol Sean Rivers No, Sean Rivers Era una genia Era una diosa absoluta Que hacía stand-up Que hablaba de moda Y cuando hablaba de moda Mataba una para una No era Matilda Era una de verdad Mataba Nueva York Este medio hasteado De todo Y esto era lo que sucedía Con Sean Rivers Y ayer se hubiese hecho Una panzada Igualmente Los que eran criticados Por ella Era un honor Que te critican Que te critican Amado A mí me gustó Sara Jessica Parker Muy bien Con un coso en la cabeza El color fucsia Igual no es el lugar ideal Para hacer todo esto Que es un vestido Como si fuera La época de Scarlett O'Hara El vestido en negro Blanco Grises Cremas Todo iba en degradé Homenaje a la primera Diseñadora de la Casa Blanca Que fue una negra Que la liberaron Y que dejó la esclavitud Para ser diseñadora Y vistió a todos Los presidentes Y toda la familia De la Casa Blanca Y me volvó loca Espectacular todo Estamos viendo lo mismo En la tele Ayer vimos la película De los viejos De los viejos Y anoche nos vimos Sin decirnos nada Volvió Kate Moss Después del domenicio Que linda Kate Moss Son dos almas gemelas Televisivas Es que nos buscamos Lo mismo Para no caer Hay que buscar El pantano El pantano de la mierda El pantano de la mierda ¿Cómo salís de ahí? ¿Cómo se llama la negra También que no me sale el nombre? Bernazi Naomi Campbell Que estaba vestida Con todo su aros Que toda de negro Con todo su aros Que metido Barberis 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 Pero tenían su aros Que propósito su aros Que todo metido Todo 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 La verdad que había de todo Me la perdí a Lady Gaga Yo no la vi a Lady Gaga tampoco A ver cómo estaba Disculpenme que les pregunte Ustedes que están metidas Y esta reunión Esta celebración Este desfile Es A modo de qué? A juntar plata Para juntar La gala venezolana Me olvidé Tenía las botellas Para Nushi Y me las olvidé Arriba de la mesa Porque le traje Las botellas Sabes que creo Que pasó como Con la virgencita de Luján Que esas botellas No se quieren ir de ahí No se quieren ir de casa Obvio Como se van a querer ir de la casa Para Nushi Lady Gaga Muy victoriana Si Me encanta Y cómo salió El guante largo Cómo salió Se viene el guante largo Igual que mamarracho Los cuatro que estaban ahí Haciendo Hablando No sé ni quiénes eran Diseñadores Dos conductoras Una mariquita Con una bandana Una mariquita De bandana Muy Muy Un negro Muy Muy Este Farolero Y una chica Muy anoréxica Y una vieja Una vieja anoréxica Toda apretada Y flaquita Era Anoréxica Se llamaba No, no, no Sabes lo anoréxica Que la pobrecita Es una enfermedad Pero Muy delgada Un churrasco Un churrasco Por favor Un churrasco Y el negro era muy Leroy ¿Qué qué? Muy Leroy Muy Leroy Sí, con unas cositas colgando Raro, raro Capaz que estaba evocando Dijo que evocaba a la época Sí, a los putos A los putos El doblaje estaba bien Porque en esos eventos No, no estaba mal Estaba bien No, después ¿Quién más? Estaba que a mí me gustó mucho Después no la vi a Hillary Clinton Que también fue Hasta Hillary Clinton Él es Me parece que terminó siendo El evento Ir al Met La gala del Met No sé pues adentro qué pasa Es la gente bien vestida Nada más Es gente que va vestida Evocando determinada época Porque antes se decía Bueno, nos encontramos para Nada, nos encontramos para vestirnos bien, chicos Ah, mirá vos Nos vamos a encontrar Para vestirnos y evocar Una determinada época de diseñadores Vamos al Colón Que lo están alquilando Alquilamos al Colón Alquilamos al Colón Porque si ya se lo alquilan a cualquiera ¿Por qué no alquilamos al Colón? Billie Eilish estaba linda Con las tetas Billie Eilish como le cambió la cosa a Dark Sí, sí Cambió todo eso Después estaba Rosalía Que tenía un vestido Es la modelo Es Kate Es Kate, creo Kate, sí Pero el vestido es el de la Estatua de la Libertad Veo que fue Para mí el vestido es el de la Estatua de la Libertad Es el único El de... Kylie Otra vez No Qué difícil Qué difícil La mujer de Reynolds La mujer de Reynolds Podemos decir porque van a venir y nos van a cancelar Si le decimos la mujer de Reynolds La mujer de Reynolds No se puede decir la mujer de... Entendelo Si Reynolds es el de Deadpool, ¿no? El del proyecto Ada Blake Lively Blake Lively Bella, bella Con el pelo larguísimo No, era increíble A mí me encantó No, me encantó Pero me quedé con ganas de ver ¿Qué? Entrar a Lady Gaga Entrar a Rosalía Igual no, era una alfombra roja Y la que hablaba La que hacía las notas Que sería, por ejemplo, nuestra Paulita Chávez de acá Ah Es mejor Paulita Chávez Sí, totalmente ¿Quién hace ruido? Me apagan los celulares Por... Vamos, gorda ¿Qué hizo? ¿Será Reynolds? Sí, para mí que es Blake Lively Porque le dice Ay, yo Cuando ve ese vestido maravilloso Que era como en Ocres Dice Yo le dije al diseñador ¿Por qué no se lo pones en rosa? Y se ve que me hizo caso ¿Quién sos? ¡Ay, qué cruel! ¿Quién sos? No es por vos que hicieron el vestido en rosa Lo hicieron Porque estaban evocando la estatua de la libertad Mamerta Escuchá Vos te viste Esa gente No, esa gente que siempre quiere ser el centro de algo Igualmente hubo protestas Bueno, hay una persona Hubo protestas Porque estaban en contra de este De la Met Gala Porque hay un 8% de inflación Entonces hay gente Mucha gente que no tiene Al año Al año Anual Y se fueron a quejar Y se fueron a quejar Y bueno, es Estados Unidos Pero qué lindo Recién nombraste algo El tipo que sé que es siempre el centro de atención Estás en la Met Gala Lo importante ahí es Primero la ropa Los diseñadores Porque es para los diseñadores Después, bueno, las estrellas O primeramente las estrellas Que lucen Esa ropa de diseñador Vos con un microfonito Haciendo de notero ¿Vos crees que vos sos la nota? ¿En serio vos crees que sos la nota? Véselo Cuando la gente Para mí Siempre se lo digo a mi hijo Ubicación Ubicación Cuando uno se ubica en la vida Todo es más fácil Ay, ya que te tengo ¿Lo viste a Jared Leto? Sí ¿Era el que estaba desnudo? No, estaba desnudo Que fue con todos unos hilos Todo así Jared Leto es uno que estaba con una hebillita Y de brillante Con otro vestido igual a él Siempre va igual vestido Jared Leto Ya está, Jared Leto Ya fue lo tuyo Al principio entró uno todo en cuero desnudo Con unos hilos Esa parte no la vi Y de qué decían que era Jared Leto La verdad que nunca se supo Si hizo un cambio de ropa al principio o no No sé Capaz que era un chiste interno Que yo no lo sentí No, no, no No, son chistes de ellos No, no, no No, no Incomprensibles Pero es verdad que la gente que no Que cree Viste hay gente que cree que es mucho menos de lo que es La que no tiene autoestima Y la gente que tiene una autoestima Querida que no tenés abuela No necesitas abuela Famoso conductor Entraba a un restaurante con su pareja La pareja iba adelante Famoso conductor detrás Y atrás íbamos un grupo de amigos Entonces en un momento Famoso conductor se da vuelta Y me dice Viste como me reconocieron Y yo tuve miedo de decirle No, te están mirando la chica que es una bomba Entonces Porque la gente En serio El señor decía Viste como me reconocieron Ay que horror Viste como me reconocieron Hay un momento de la fama No de Viste de la fama Que no es el éxito El éxito es otra cosa El éxito es perdurar Donde uno medio que trastabilla Cuando te van conociendo Se confunde Se confunde Pero es un segundo Dos sopapos de tu familia Dos sopapos del entorno Volvé Un sopapo del psicólogo Y vos volvés al eje Decís Ah no Pará Lo importante Es el que descubre la penicilina No yo que estoy haciendo El rock and roll O sea Lo importante es Favaloro ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es esa estupidez? Ser conocido No te da ningún Ningún derecho O sea Para tener plata Para tener una comida gratis Por eso Pero era la tristeza chicos Para tener Para que te den Para que te den canje Por Instagram Por Instagram Para que te den una ropita Un jean Para que te haga una historia La gente llama a los lugares Y les dice Te hago una historia Si me das este Canje para ir a comer Y los lugares a veces Aceptan Porque están muertos Y otras veces dicen ¿Sabés quién me llamó? Y te lo cuentan ¿Sabés quién me llamó? Uno no lo va a decir jamás Fulano de tal Pero me dijo De hacer un canje Y yo ¿Para qué me sirve A mí una historia De esa persona? A mí la verdad Que no me sirve De esa persona Si es por comida Háblate lo banco Pero a veces Por ropa Por masajes Por estética Crema Cremas Lo que sea Yo digo Obviamente que todos Queremos que la vida Sea gratis Nos encanta Pero hay que tener Un cierto criterio Hay que ver cuánto El canje es publicidad Y promoción a tu marca Yo vivo acá en Recoleta Apenas estaría todo Me lo manda Llega todo Te agradezco Te arrobo Y muestro las cosas Estoy necesitando Un par de cosas ¿Qué es un tablet? Tenés Yogur Tenés Leches Tenés Caldito para sopa Tenés Pan negro Tenés Galletitas Saladas Dulce Fideitos para sopa Agua bajo en sodio Aceite Azúcar Me puedes agregar Arroz Filitos para sopa Fideos normales Lato de batún Pan negro Yo te estoy pasando muy poquito Después de tallarme mejor Pero más o menos Para que tengas una idea Igual a ella la amo A ella la amo Y estaba pasando un momento Era la rebanco A morir a Vicky Ah es Vicky La chipo La chipo Pero la banco Porque nada Porque le he pasado de todo Con el También No tenés que casarte con un puto Con Perón Cuando uno se casa con un puto Uno se puede casar con el puto Pero no hacerse un pibe Es Perón puto Y después El Perón puto Se casó con un Perón puto Que le usaba las tangas Ahí algo Sabés que algo va a funcionar mal Algo en algún momento va El calor que estoy teniendo De nuevo empiezo a sacarme yo la ropa Pero es un tema Es un tema Eh Tener que hacer El tanje por favor ¿Qué? Soy famosa No pero cuando tenés que pedirlo No Callate que lo hice ¿Vos le hiciste? De verdad Basta Pero vos sos la Barbie No pero lo hice ¿Con qué? Una cosa es pedirlo Con queso ¿Cómo que llamaste para pedir queso? ¿A dónde? Ah no lo voy a decir la marca Vos sí No Este No no la digas No no Porque es un chivo No no Pero como es Y me dieron Me dieron Me llenaron de queso Claro Te taporaron Me taporaron Seca que de Claro No no Digo Es la onda Es como se maneja el mundo ahora Pero no creamos Que por tener que ir A pedir A golpear una puerta Sos famoso Claro O sea La cosa pasa por otro lado El éxito pasa por otro lado No por esas estupideces Si te reconocen o no te reconocen O te esperan a la salida Para pedirte una foto ¿Viste cómo me reconocieron? ¿Quién te reconocieron? Estaban buscando que debes plata Pelotudo ¿Sabés quién era? ¿Quién? El tipo que no le pagaste la segunda cuota Cuando sacaste la bicicleta Cuando compraste la bicicleta Sentémonos en el fondo De famoso Todo aquello que aparece como rápidamente Después se te transforma algo en contra Todo aquello que uno cree que no sabe bien cómo manejarlo Se termina convirtiendo en algo que Ay, de pronto pensé que estaba en Bariloche Y que pasaba un auto lleno de nieve Y era No sé, chicos No estoy viendo la cabeza No, porque pasaba un auto todo lleno de De plástico arriba Y dije Qué lindo vivir en un lugar donde haya nieve Igual esta ciudad En otoño No hay con qué darle Esas calles Esta ciudad en otoño Es la más linda Esta arboleda acompaña un montón También este tipo de árbol Es hermosa Venir caminando Venir pateando Haciendo hojitas por acá Es lo más del universo Y verás todo marrones Mezclado con verdes Después en invierno es una garcha No hay nieve No hay nada En verano es una porquería En calor En primavera No está mal Vemos los lapachos Vemos algunos Vemos los jacarandáis Levantando Pero Esta época Los palos borrachos Los palos borrachos A las 5 de la mañana Por las plazas Eh, bueno ¿Qué tenés? Han pasado menos de 8 meses De la última gala No, no tiene No, me dice nada Interesante Lo que me acaban Decía algo interesante Nada El código de vestimenta de la noche Es glamour dorado Y corbata blanca Mira Al estilo de la edad dorada Ese periodo tumultuoso Entre la guerra civil Y principios del siglo XX Conocido por sus magnates ladrones Su drama Y su grandeza Eh, ¿cuánto sale estar en la gala del MET? ¿Cuánto? Te lo voy a decir Te lo voy a decir para que entiendas Por qué Eh, hay cosas que se miran por TV Solamente Pero para ver cómo vive el resto del universo Que a que vos no vas a pertenecer jamás Como nosotros 35 mil dólares ¡Opa! El año pasado Empezaba en 35 mil dólares ¿Conocido? Aunque algunos asisten Gratis Obviamente Claro Las celebridades a veces van acompañadas Y pagan Pagan Eh, para que los acompañen Algo Para Para la acompañante Los diseñadores Que las visten O otras empresas Que las invitan A veces pagan ellos Y otras veces paga uno Para poder estar en ese lugar Y aparecer Pertenecer Y para pertenecer Hay mucha gente Que lo único que quiere es pertenecer Sí Qué tremendo Y subirlo todo al Instagram Otra vez Para un canje de queso De queso Te vas a constipar Mamadera